90 segundos de la goleada de la Selección Colombia en su visita a Perú. Reinaldo Rueda sorprendió a todos con dos futbolistas en su planteamiento. Tanto Gustavo Cuellar como Luis Díaz, pero los dos futbolistas mostraron que son y que están preparados para ser titulares en la tricolor. Gustavo Cuellar corrió todo el partido pese a que estuviera un poco desaparecido el radar porque es un futbolista que juega en Arabia Saudí y Luis Díaz, un futbolista que ha sido muy importante para el Porto, que fue muy importante para la campaña del equipo portugueso y fue titular. Mostró inclusive, marcó un gol importantísimos los dos futbolistas. Creo que Colombia jugó un partido un poco desordenado hasta el minuto 39 cuando Jerry Mina marca el primer gol. Ahí Colombia empieza a adaptarse, a acomodarse en el terreno de juego. Creo que Cuadrado fue el hombre más inteligente en el partido por meter a ese centro, porque también hizo expulsar a un futbolista de Perú. Así que creo que el partido y el debut de Reinaldo Rueda fue correcto. Tres puntos importantísimos para Colombia para seguir en la lucha, para clasificarse al Mundial de Qatar 2022. Como dato curioso, Gary, que el técnico de la selección peruana no ha podido ganarle ni un solo partido a Colombia. Gran partido, pero el martes es la prueba de fuego frente a Argentina. Pero para mí, tres puntos importantes y con un gran juego.